Ok, hola Blanquirrojos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Perú, luego de haber clasificado a un mundial después de 36 años, fueron muchos los programas deportivos, fueron muchos los periodistas deportivos que pudieron hacerse conocidos o dar su opinión en muchos programas, incluso de cadenas internacionales. Tal es el caso de Fox Sport Perú Radio, programas en DirecTV, programas en XP en Perú, de tal manera de que es mucha la información que nosotros manejamos aquí, incluso en los programas de radio, hay diferentes reacciones con respecto a las últimas declaraciones de Ricardo Vareca con respecto a la realidad del fútbol peruano. Quiero mencionar ahora, algunos periodistas son de muy bajo nivel, y otros lo toman simplemente a la broma. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que se dijo hace poco en un programa deportivo de radio, en un programa deportivo radial, con respecto a Ricardo Vareca y sus últimas declaraciones. Yo, Ricardo Vareca, ¿cuánto gana un profesor en el Perú? Unos 1.500. El próximo año va a haber dos aumentos, en enero 100 soles y en diciembre de 2019 100 soles. ¿Usted cuánto gana? ¿Usted cuánto gana? Entonces, ¿con qué? ¿Con qué facilidad? Culpa usted a las autoridades del Perú. Usted es Santa Claus. Usted con todo lo que gana de una partecita, pues, a los que no tienen, ¿por qué no la reparte? Porque dijo, ¡esto me molesta! ¡Ah, le molesta! ¿Usted sí le molesta? ¡Sigue! Y siguió usted blindando al titular de la federación, le dijo, ¡Nada, sí, es un problema! Ya se resolverá y listo. No ese tema, mientras que no salga una resolución, no digo nada. Entonces, Matute, ¿en qué situación quedó, Matute? Me reía, me reía Alejandro, porque realmente lo que hoy dijo este señor Ricardo Vareca, al cual aquí estos angelitos, le digo que ellos tanto respaldaban, pero yo reitero, nunca, nunca es más, nunca me gustó este señor, y hoy sale con unas caretas de querernos demostrar cosas, y yo solamente le pregunto, Ricardo, hay una palabra que se llama renuncia, váyase del país, si no está a gusto, váyase, si usted ha hecho buena campaña con Perú, lo van a contratar en Argentina, lo van a contratar, o sea, váyase, o sea, no nos está diciendo nada, o sea, de esas cosas, yo las sé, hasta mi perro peluchín sabe todas esas cosas, de que en los colegios enseñan, a ellos engáñenlo, a ellos que son jóvenes, lo digo yo porque, ellos son los que, a mí no me va a engañar, tengo 25 años, y converso con mucha gente, y me dice, señor, esto le va a decir, el argentino de ustedes, porque ustedes son cholitos, ustedes no saben, él le va a engañar, él le va, y como dice bien el Ejald, un profesor aquí gana 800 soles, este señor gana arriba de los 200 mil, y está bien sentado ahí, va a ver a su nieto, come bien, y ojo, bien menosidos se los tiene, está bien, pero que no nos vengan a dar clases, o sea, está como un Marcarián, está, Marcarián también decía, no, que yo voy a conversar con el gobierno, ahora ellos son los grandes, los grandes conocedores, señor Gareca, me parece que de repente, si usted se está equivocando, ¿por qué no es ministro de educación de repente? De repente, de repente ahí encuentra chamba, y ahí va a ganar lo que no gana como entrenador, adelante Oscar, es increíble lo que dijo el señor Díaz, no lo dijo hace poco, es increíble, es increíble, creo que le dijo a usted, solamente le falta ser presidente de la república, es increíble, es increíble, estos son los coleguitas, estos chiquillos, que apoyan a este señor Ricardo, yo, pues le digo, yo nunca estuve de acuerdo con Ricardo Garec, y nunca lo estaré, porque a mí no me dice nada, como técnico a mí, me dice nada, Hernán, el profe que está ahora en Chile, el colombiano, le dije, nunca me gustó, más allá de que, es entrenador para el equipo, no es para selección, yo soy periodista A1, tengo saco A1, no, usted tiene insignia FIFA, tengo billetera A1, tengo celular A1, tengo celular A2, tengo celular A2, se me cae, se me cae, ay, 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 señor Rodríguez, periodista A1, de repente coincide en todo lo que diga, pues claro, puede ser también, ya, a ver señor, mientras recoge Silvio, se ha desbaratado, se le cayó todo, es un celular que está pegado con goma, también se entiende, como se pueden dar cuenta, ya están pidiendo la cabeza de Ricardo Gareca, que se vaya, que qué hace aquí, que por qué gana mucho, que por qué no convocó a tal o cual jugador, que por qué esto, que por qué lo otro, sin respetar el trabajo, y el trabajo a largo plazo, qué opinas tú acerca de estos periodistas, qué opinas tú acerca de la realidad de los medios peruanos, de los periodistas que ahora tenemos, la verdad, yo no me siento para nada identificado con esos dos, quiénes son tus periodistas favoritos, quiénes son aquellos a los cuales tú respaldas, y con los cuales coincides en tus opiniones, déjalo por favor en tus comentarios, muchas gracias, chao.